Pues ya estamos de regreso, aquí en No Sé Qué Ponerme, y Álvaro, bienvenido, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que andas haciendo últimamente? Pues ahorita estoy como coordinador de moda en Editorial Televisa, estoy coordinando para 15 revistas más o menos, entre ellas pues varias Men's Health, Women's Health, Sport Life Runner, Seventeen, Saludable, Housekeeping, varias, bastante, mucho. Muy bien, pues excelente, pues mira, vamos a aprovechar todo lo que sabes, porque el caso de hoy, él es Francisco, tiene 27 años, él está chavo, es contador, y va a la oficina pero no utiliza traje, va con ropa formal pero no utiliza traje, y lo que él busca es, quiere gustarle más a su mujer, entonces yo creo que estamos, ya más o menos hemos visto, pero yo creo que él necesita modernizar su look, ¿ok? Totalmente. Entonces hay algunas claves que ya descubrimos, le gustan los colores oscuros, por ejemplo, tiene muchas prendas rayadas, de hecho ya analizamos una camisa, y ya vimos que las rayas verticales sí le gustan, simplemente que hay que cambiar detalle algunas cosas, pero quiero que de lo que tú ves me vayas diciendo que si te ocurre, ¿cómo lo podemos ayudar? Lo único que no le gusta son los colores vivos, de plano eso sí no le gusta, entonces... Perfecto, y qué mal porque es algo súper importante para esta temporada, o sea, eso es lo que le está dando un giro totalmente a los looks de hombre, ¿no? O sea, generalmente el color lo casan mucho con mujer, pero pues no, yo de entrada, bueno, él, a mí me gustaría mucho alargarle el cuello, o sea, él veo que usa mucho camisas y cuellos muy amplios, y eso está, pues no le, no es muy favorecedor porque no tiene tanto cuello, lejos de que se alargue la silueta, se achaparra, sí, o sea, él se ve como muy... ¿Y entonces qué ponemos? ¿Cuellos en B? Sí, cuellos en B, si va a usar, por ejemplo, camisas, de pronto un cuello mau le puede como favorecer, o camisas de cuello no tan grandes, un cuello un poco más pequeño. Tipo estos que traemos, que son cortitos, ok. Exactamente, que son como lo que ahorita está. Otra cosa que siento es que las tallas, o sea, no sé, tenemos como un defecto, o bueno, la mayoría de los hombres, como por estar más cómodos y todo, se compran tres tallas más grandes, eso está pésimo, o sea, por eso hay un tallaje, por eso existen las tallas, de lo contrario, sería una talla universal para todos, y todos nos podríamos poner... Fíjate que eso ya lo platicamos en algunas de las cosas que se probó exactamente, tiene una chamarra favorita que le queda realmente no justa, pero pegada al cuerpo, y le estiliza la figura, eso ya lo platicamos con él y vimos que muchas de sus prendas tienen exactamente mucha tela, que a la larga es un gorda, ¿no? Exacto, y bueno, otra cosa, un tip para él es, yo viendo más o menos como el video y todo, como necesita mucha de las prendas o de la ropa que tiene, como que la veo como de mucho tiempo atrás. Entonces, como que necesitas, la ropa también tiene un ciclo, o sea, me queda claro que a lo mejor no son expertos en moda ni se pide eso, pero finalmente luego hay como el sentido común, ¿no? Desde que vas a las tiendas y de pronto vas a ocho tiendas y ves que en todas las tiendas hay seis colores iguales, bueno, es lógica, o sea, se usa la lógica que van a estar seis meses más. Exacto, entonces, eso puede funcionar. Y bueno, me queda claro que aquí el foco importante también, eso es por, ¿no? Exactamente. Quiere darle gusto, quiere sentirse, pues, más cool con ella, entonces, bueno, hay algo que a las mujeres les encanta, ¿no? Que son, de entrada, que los hombres se vistan bien, que sean limpios, que estén recortados de las uñas, el cabello también, que es impecable. ¿Qué te parece si esto lo vemos con Francisco y lo vamos analizando? Ok, perfecto. Este look que trae puesto es para ir a la oficina. Ok. Entonces, vamos viendo qué es lo que hace bien y lo que hace mal. Número uno, lo que decíamos, lo de las tallas. Ok. Es, a ver, se le ve en los hombros, están caídas las costuras, eso quiere decir que la camisa está demasiado grande, ¿estamos? Exactamente. Ok, ese sería el problema número uno, lo que decías de los cuellos. Del cuello, es un cuello muy grande. Y, bueno, por ejemplo, el pantalón. El pantalón tiene una raya de gis, que es vertical, son líneas verticales, eso te va a ayudar a estilizar, entonces, eso está muy bien. El corte del pantalón, no sé, me queda claro que hay mucha gente que no estamos como muy acoplados con los cortes europeos, ¿no? Ajá. Pero, bueno, finalmente, yo creo que deberías de aportar, a lo mejor, no por un pantalón slim fit o skinny, pero sí un poco más recto, ¿sabes? Exactamente. Porque eso te puede ayudar a verte un poco más delgado, a alargar tu figura lejos de ensancharla, ¿no? Exactamente. Que es lo que pasa mucho con estas rayas, o sea, estas rayas lo que hacen es que te hacen más ancho en lugar de hacerte más largo. Y lo que tú necesitas es aportar por cosas, o sea, conocer tu cuerpo. Cuando tú conoces tu cuerpo. Yo quiero llevar la atención de ustedes dos aquí, por ejemplo, lo que decía es que no te gustan los colores vivos, porque me decía, es que no me gustan porque llamo mucho la atención, entonces son muy brillantes. Pero vamos a manejar los colores de otra forma, a lo mejor no te pones una camisa amarilla Sí, o un pantalón rojo no te logra. Pero te puse estos ejemplos donde tienes un cinturón naranja, por ejemplo, que podría ser algo muy moderno que te puedes poner con un traje, como está aquí. También aumentando, por ejemplo, una camisa rosa que no es nada, vamos a decir, audaz, puedes aumentar un suéter morado, pero no todo tú vas a estar morado porque traes un saco. ¿Ves tu chamarra favorita? Esa es perfecta para cubrir este tipo de suéteres y vas a dar un toque de color que va a hacer que te veas muy, muy, muy moderno. Exacto, y ese es un tip súper importante. Un cambio mínimo puede hacerte la diferencia de todo. Ok, tú dices, a mí el color no me gusta, yo no soy fan de ir y comprar color. Bueno, te puedes vestir de blanco y negro todo, que cabe destacar que es una tendencia súper importante para esta primavera, aunque haga calor y todo, o sea, es muy importante para ti. Pero con unos zapatos o unos mocacines rojos o con un cinturón, ¿no? Como está aquí, o sea, naranja, de pronto, o sea, un detalle mínimo, el reloj, tu muco y te parece, si vamos con el siguiente cambio y le haces caso a Álvaro y nos enseñas un poco de color en algún lugar. ¿Te parece? Vamos, por favor. Muy bien, Francisco, pues ya estamos aquí con tu look para dominguear, en donde tiene que predominar, yo digo, obviamente, comodidad, también, este, me gustó que nos trajiste un poco de color, a ver, Álvaro, ¿qué opinas de los tenis? Pues yo, la verdad, estoy muy a favor, ¿no? O sea, digo, de entrada, el color es una tendencia principal ahorita, sé que no te gusta mucho, sé que también en lo que tú estás, que es, pues, ser como contador, en la contabilidad y todo, pues hay ciertos estándares, pero, digo, finalmente es un, es domingo, es... Aquí sí, o hasta en la oficina, puede ser un reloj naranja, o sea, no tiene que ser mucho color, sino solo un toque, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le arreglaríamos? Bueno, pues yo vuelvo a lo mismo, los cuellos se me hacen demasiado grandes, el suéter... ¿Qué te parece si intentamos guardar el cuello en el suéter? Sí, yo creo que funcionaría bastante. Siento que se puede ayudar porque se va a ver un cuello mucho más chico. Sí, más despejado. Exacto, muy bien. No, de pronto le puedes dar un poquito más de onda, ¿no? O sea, puedes arremangarte las mangas. Y sabes que también yo noto en el suéter, te lo has jalado y te queda muy abajo, entonces te acortas las piernas y eso achaparra. Entonces sube el resorte del suéter a la cintura, aunque te quede un poquito bombacho de aquí, no importa, pero exactamente, si hay que subir el suéter y eso te va a hacer... Ve, mira, instantáneamente ya te ves mucho más alto y mucho más esbelto. Y ve con ese toque, exactamente. Son detalles y lo que volvemos, o sea, sabemos que la gente que sabe de moda, sabemos que pues es un estudio, ¿no? O sea, me queda claro que mucha gente no lo sabe, pero lo que te ayuda muchísimo es vete a un centro comercial, ve todas las tiendas, los aparadores. Los aparadores, claro. Porque finalmente es como una guía, ¿no? Exactamente. O sea, es una guía y ve con un detalle, le cambias ya algo más relajado, algo que funciona más, que se ve más culo, más jovial. Esos detalles justamente como voltear, como meter el cuello, los vas a aprender exactamente de esas instalaciones que hacen las tiendas y de ahí puedes tomar ideas. ¿Qué te parece si vamos por el tercer cambio? Y quiero que en este tercer cambio tú nos propongas el look que tú te imaginas que será perfecto para llevar a tu esposa a una comida romántica el sábado. ¿Te parece? Muy bien. Pues estamos a segundos de revelar el look que Francisco escogería para sí mismo, él cómo se presentaría ante su esposa. Así que vamos a ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿qué ves, Álvaro? ¿Cómo lo ves? Pues creo que de entrada el pantalón, ¿no? El pantalón está muy largo. Muy largo, ojo, hay que tener cuidado mucho con eso porque si no también esos errores son, o sea, inevitable no verlos. Claro, porque crea mucho volumen abajo y te achaparra. Exacto. Luego, por ejemplo, el pantalón, estoy viendo que tiene pinzas. Las pinzas están un poco fuera de estilo, entonces hay que tratar de buscar pantalones que ya no tengan pinzas, sin embargo, no pasa nada si lo sigues usando, es correcto. Me gusta que te atreves a usar un suéter morado, la verdad es que se te ve bien, está padre, pero una vez más hay que guardar ese cuello dentro del suéter. Sí, dale, acomodar un poquito más toda esta parte, o sea. Un poco de estilismo. Sí, exacto. Y yo también te quería proponer, quiero encontrar un, vamos a decir, un término medio porque yo siento este look que tú escogiste para ti lo podrías llevar perfectamente para la oficina y yo quisiera que para esta comida que vas a tener con tu esposa puedas ir todavía un poquito más relajado, ¿ok? Sí sofisticado y sí elegante, pero no tan rígido, porque el pantalón de vestir, el zapato de vestir, el cuello duro, siento que es como muy rígido todo el auto. Sí, como buscar un poquito más de balance en relajar algún tipo de cosas, ¿no? Que tampoco te vayas a ir al extremo, que aquí tengo un ejemplo por ejemplo, es él, por ejemplo, sí trae un saco, pero trae una camisa y trae una corbata y trae unos chinos y trae unos tenis y todo es muy sport. Entonces, es como el otro extremo, ni tan formal, ni tan sport, ¿no? O sea, hay que encontrar ese término medio. Sí, tener como un poco de balance y más que nada eso, o sea, la cintura igual, ¿no? O sea, de pronto no marcarla tanto, o sea, tener un poco más relajado. ¿Cómo no marcaría la cintura tanto? Pues no sé, yo ahí en ese caso veo que el suéter sí está como demasiado... ¿Apretado? En esta parte. Ok. No, pero ojo, porque si en esta, en las mangas te tiene que quedar bien, en la parte del pecho también tiene que tener una silueta porque si no podría pasar lo que no queremos, que se vea una talla enorme. Exactamente, que se vea demasiada tela. Enorme, exacto. Muy bien. Entonces tener como cuidado en ese tipo de cosas y volver a lo mismo, o sea, las tiendas te ayudan bastante, las revistas y... Y nosotros. Y nosotros. Así que es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, usted no se despegue de la televisión que nosotros nos vamos a poner a trabajar. Francisco, ya es tiempo que vayas a que empiece tu transformación y Álvaro y yo nos vamos a quedar aquí dando los toques finales de lo que va a ser un look que estoy seguro que te va a encantar.